Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba, como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba, como si nada Sale a olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo